La semana pasada hablamos con representantes de turismo de la zona de las cataratas del Iguazú. Nos decía respecto de lo que era hasta ese momento una buena noticia, las lluvias, el caudal de agua. Claro, todo esto se terminó de complicar en los últimos días, ha generado daños esta creciente que ha superado por varios cuerpos más de 10 veces el caudal de agua que llevaba, pero además con una tragedia mediante. Marina. Bueno, continúan las tareas de búsqueda para tratar de dar con este turista que se cayó a las cataratas, la situación sigue siendo confusa, no se sabe en qué contexto este hombre se cae al agua, pero lo decías Pablo, además también, bueno, todo lo que tiene que ver con la pérdida de los tramos de la pasarela y el aumento increíble del caudal de agua. Para conocer la situación en Cataratas nos ponemos en contacto con Micaela Ferraz, quien es periodista desde Puerto Iguazú, con ella estamos en contacto. Micaela, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Acabo de escuchar lo que dicen con respecto al gran caudal de agua y lo que se dice también de las pasarelas de Cataratas. Si bien circuló una foto que se tomó de un helicóptero del lado brasileño y la versión es que se destruyeron en parte de las pasarelas, en realidad eso no es cierto. Lo cierto es que lo que sucede en realidad con la pasarela, puntualmente en el sector del área Cataratas, es que los plantines que están en este lugar, las pasarelas no están sujetas a los plantines. Esto está programado, no están fijas, están programados, están diseñados justamente para momentos como estos, momentos de grandes caudales. Están sujetos a cables de acero que cuando van con el caudal de agua que viene fuerte, se caen al río, pero quedan colgados al costadito. Y lo que tienen que hacer ahora es esperar que baje el agua, rescatan estas vallas de seguridad y entonces recién se va a poder ver cuáles son los daños que pudieron ocasionar, pero no, no se perdió parte de las pasarelas como estaba circulando por ahí. Y este caudal de agua bajó, bajó, pero no tanto como se esperaba y es por eso que perjudica la búsqueda de este turista que lamentablemente cayó en el Salto Bocetti. Y Cabela, gracias por la aclaración antes que nada, pero además, ¿qué se sabe de este turista? ¿Algunas versiones se dan cuenta de que se habría tratado de sacar una foto? ¿Qué estaba haciendo? Las primeras versiones, sí, surgieron que es un turista que intentó sacarse una foto, perdió el equilibrio y se cayó, pero bueno, esto no está plasmado, decía el juez que está en la causa Martín Brita, es que no está plasmado, todavía no pueden decir si fue un accidente o si fue un intento de suicidio. Sí, hay mucha desconfianza porque se sabe que los paseos en Cataratas son guiados justo desde la pandemia. Ningún turista que entra a Cataratas hace un paseo sin un guía que lo acompañe. Y, llamativamente, este turista no estaba con ningún grupo de guías, estaba solo, no había nadie que lo acompañe. También, llamativamente, no hay nadie todavía que haya hecho una denuncia, reclamado un cuerpo, algún familiar, alguien cercano, tampoco de algún hospedaje. No hay nadie, hasta el momento nadie se reportó para decir buscamos a tal persona o nos falta un huésped. Eso es muy, muy llamativo. Se decía también, hay esta foto que están mostrándose ustedes al aire, se decía que es falsa, que es montada. Yo también pensaba lo mismo, me contacté con el juez Martín Brita y le pregunté, porque mucha gente dice que es una foto montada. El juez me dijo que es una foto real, pero que igual la van a dejar para pericias, al menos a él le dijo a la policía que es una foto real, fue tomada por otro turista, pero, por supuesto, que la van a dejar para pericias, para ver qué sucede. Ahora, todo en materia de investigación, no se encuentra todavía el cuerpo del señor. Están trabajando con muchas dificultades, porque el caudal de agua todavía está imparable. Bueno, Micaela, ¿no hay expectativa entonces de encontrar a esta persona con vida? Sí, hasta ahora se piensa lo peor. Hasta este momento se piensa lo peor, porque desde que cayó desapareció de la superficie. Lo único que se encontró, que encontró la policía mientras que hace el rastrillaje, también trabajan bomberos voluntarios en el lugar, todas las fuerzas pertinentes, es una zapatilla que puede ser, según el juez Martín Brites, puede ser que salió, se desprendió del cuerpo de esta persona con la fuerza de las aguas. Micaela, bueno, dicen también, entiendo que el juez ha declarado que le llamó la atención el hecho de que no le hubieran pedir ayuda cuando cayó el agua. Sí, eso también llama la atención. Llama la atención también, lo pueden ver en la foto, y es por eso que mucha gente dice, espera, ¿verdad?, esta foto, que, bueno, a él no se lo ve pedir. Hay distintas versiones, pero entre lo dicho y las investigaciones, hay que esperar, ¿no?, porque es todo muy hermético hasta el momento de la investigación. Hay gente que dice que lo escuchó gritar, hay otros que dicen que no lo escucharon gritar, y se puede ver a la gente ahí en esa foto que lo miran, yo digo, como mínimo, alguien que quiera tirarle un abrigo o algo para ayudarlo, pero no se ve eso en la foto, y es por eso que se desconfiaba de que si la foto es verdad o es un montaje. Claro. Claro. Micaela, ¿se sabe dónde es oriunda esta persona? Porque recién nos comentabas que no hay una denuncia, que nadie reclamó por la desaparición de este hombre, que no estaba con un contingente, ¿se lo ha identificado con nombre, lugar de procedencia? ¿Qué saben? No, el día de hoy justamente salía con unos colegas también y me preguntaban, me pasaron un nombre, me pasaron un nombre y me preguntaron si esa era la persona, y la verdad es que yo no tengo información desde el juez, desde la policía, desde nadie, sobre ningún nombre, hasta el momento no dieron ningún informe, lo único que saben es que se trata de una persona aparentemente de 60 años, por lo que ven en la foto, que está vestido de blanco y bueno, la zapatilla que se encontró es de color azul. Todavía nada. Obvio, seguramente estarán trabajando en las cámaras a la entrada del parque, porque esto sucedió aproximadamente a las 10.55, 11 de la mañana, y el horario que entra la gente al parque es a partir de las 8 y media, 9, hay que hacer un conteo de cuánto lleva llegar hasta este salto, y más o menos habría entrado a las 9 de la mañana, 8 y media, así que están estudiando. Hace minutos me contacté con el juez para ver, con bomberos también, para ver si tienen alguna novedad y hasta el momento nada. Micaela, te saco un poquito de la zona estricta de Cataratas. ¿Qué impacto puede tener? Digo, no negativo, quizá evidentemente positivo también. Este caudal de agua que está ingresando al país, qué pasa con los brazos justamente del río, esto puede generar algún alivio ante la falta de agua. La falta de agua de Iguazú, aquí en Puerto Iguazú, es famosa. Es gracioso. Cada vez que salgo al aire y por ahí me preguntan por el tema del agua, siempre es la pregunta, siempre, no se preocupen, vivimos sobre el agua y resulta que a veces falta agua. El tema del agua en Puerto Iguazú no tiene que ver con que no falte agua, simplemente la estructura que se está arreglando. Se está arreglando de a poco y tenemos la esperanza, de a poco se van viendo los resultados, pero acá es falta, están trabajando sobre la estructura que por mucho tiempo no se trabajaba, esa es la realidad, pero vivimos sobre el agua. Estamos sobre el acuífero guaraní rodeados de ríos, esa es la realidad. Micaela, y respecto del parque, ¿está funcionando normalmente? ¿Volvieron a abrir las puertas? ¿Cuál es la situación para los visitantes? No, el parque, bueno, lo que es el sector Catarata, no, es imposible y todavía no hay fecha estimada a cuándo lo van a abrir nuevamente. Todavía no nos dicen qué fecha estiman que se pueda volver a abrir. Los otros paseos sí están abiertos al público y bueno, la prueba es esta persona que lamentamos que se haya caído al salto bocete. Te queremos agradecer por tu tiempo, ha sido un placer escuchar de primera palabra lo que ocurre por allí y bueno, este espectáculo que la verdad es absolutamente imponente. Muchísimas gracias, Micaela. No, por favor, gracias a ustedes y apenas tenga novedad les voy a estar pasando. Muy amable. Vamos a agradecer, gracias.